Y después Clara, Clara ¿cómo estás? Allí en fondo, ok. Después, cuando escuchamos el momento de la... Ok, ¿cuál es el momento de tu insieme? ¡Ale, va! Eso es bueno, pero tampoco se lo supera. ¡Ale, va! Desde el día te encontré, por beber el veneno. Al debo de tu amor, me quedé volviendo. Y lleno de dolor, respiré triste humor. Amargo de tu adiós, desde que tú te fuiste, yo solo... ¡Arriba! Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo la... ¡Ale, va! Tengo la camisa negra, porque negra está mi cama. ¡Gamá, gamá, gamá, baby! ¡Veite con con disimulón! Tengo la camisa negra, porque negra tengo el... ¡Azúcar! ¡Veite con disimulón! ¡Vamos a bailar! ¡Veite con disimulón! ¡Veite con disimulón! ¡Veite con disimulón! Más parece que solo me quedé junto en tu gato de tanto mentira Que imagina a la suerte la mía que aquel día te encontré Volverme en el renojo Debo de tu amor me quedé doribundo y lleno de dolor Respire de este mundo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste yo solo te encontré Tengo la camisa negra porque negra tengo la Yo con ti perdí la calma casi pierdo hasta mi cama Gama, 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 baby, te indico con ti seguro Que tengo la camisa negra debajo en mi cuerpo y en mi cuerpo Papá, papá, vayamos Muy bien, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!